Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Hoy les traigo un video de cómo organicé y lavé mi refrigerador. Ahí lo que tenía era mucho huevo, miren. Y ojalá y les guste este tipo de videos y no se me aburran. Así es de que a sacar todo del refrigerador. Esa crema está bien rica, se las recomiendo. Bien rica. No tenía muchas cosas, de hecho si ven pues mi refrigerador es muy chiquito. Y eso estaba más chiquito, pero un vecino me lo cambió. Ahí yo tengo agua con vinagre y ahí sí le puse cloro para desinfectar todo bien. También por ahí anda mi hijo y mi hija, que a mi hijo le tocó limpiar la cocina y mi hija barrer. Y aquí cada quien nos repartimos la limpieza. Yo baile y baile. No hombre, que mi hija tenía música. No hombre, a mí me encanta bailar, me encanta bailar. Ese mi hijo lo ocupa para hacerse unos lavados en su nariz. Y ahí ando. Y ahí lo dejo un ratito. Para que repose un ratito el vinagre, el cloro. Y ahí anda mi hijo. Les digo que a él le tocó limpiar la cocina. Y ya después de un rato entonces ya limpiar ese trapito. Yo ahí tenía un bote de agua con cloro y ahí lo estaban enjuagando. A cada rato enjuagaba mi trapito. Y les digo de ese refrigerador me lo, me lo, de hecho ya fue usado. Me lo pasó un vecino. Yo le di el chiquitito que yo tenía y él me dio este. Pero ya había sido usado. Yo quiero uno de esos de los que son como en color gris o plata. Y ahí pasa mi hija que les digo que le toca barrer. De... Quiero uno grande, grande. Pero ya un día si Dios me presta vida y licencia para comprarme uno grande. No, y les digo que ahí tenía mi hija una música. Miren, miren. Eh, no hombre, yo andaba pero con toda la actitud baile y baile. A mí me encanta mucho bailar. Aquí que me andan llegando mensajes por mi teléfono. Aquí estoy. Miren, ahí anda mi hija. Eh, ya les digo que a ella le tocó barrer. El otro ahí anda atrás. ¿Se fijan allá atrás de la puerta del refri? También, miren, miren, lo de repente bailaba. No hombre, andábamos pero... Con aquellas ganas, baile y baile amigos. Así mero es. Así es de que hoy me tocó limpiar el refrigerador. Con mucho cloro. Ahora sí, a poner eso para empezar a meter cosas. Ya estaban bien limpiecitas. Miren, miren. No hombre, a mí pónganme música y no hombre, pero si hasta parezco pirinola. Lo malo es que a mi esposo no le gusta bailar. Miren, ¿quién más guarda sobrantes de comida en esos trastes? Yo sí. Ahí mero los guardo y cuando se termina la crema y ahí pongo comida. Ya vamos a meter todo. De nuevo. Mis tortillas, mi leche porque voy a la lechería. Ahí tenía mi queso para desboronar. Mantequilla. Y ahora sigo con lo de la puerta. Y baile y baile. Vámonos. No hombre, yo quería agarrar a alguien de mis hijos para bailar, pero no. El que me sigue el juego luego es mi hijo. Él sí, mi hija no. Esa es más penosa. Le da pena. Pero no hombre, a mi hijo vamos a las fiestas y él es el que me dice, ente mami, vamos a bailar. Y pues, pues vamos a bailar. Les digo que a mi esposo no le gusta mucho. Bueno, dice que no le gusta. Sí le gusta. Más bien sí le gusta. Pero no sabe bailar. Y no hombre, pues mi hijo y yo nos agarramos a la baile y baile. Pues bueno. Lo bueno es que ya tengo bailador. Ya está más alto que yo. Tiene 13 años. Pero su papá es muy alto. Así es de que vamos a las fiestas y pues va a bailar. Pues ya qué. Porque antes pues no más bailaba, pero los ojos, amigas. Y ahora no, ya siquiera llevo a mi bailador. Le digo, no te da pena. No, mami, no me da pena. Ah, pues bueno. Miren, no hombre. Y ahí andaba yo. Que baile, que baile. Baile, baile y lavando el refrigerador. Para que no se me aburran, eh. Y aquí tengo a mis hijos. Nomás se ríen de mí que estoy hable y hable como loca. Miren, miren, eh. Ahí andaba yo. A la baile, baile. Ahora sí, a poner todo en las puertas. Ahí pongo pues la mermelada. La mayonesa, este, la mayonesa. Porque cuando abro una mayonesa ya me gusta ponerla ahí en el refrigerador. La miel, katsu, salsa de soya, la crema. Y esa botella que es calúa, creo. Creo es calúa. Mi queso crema, lo ocupo para cuando hago gelatinas o hago sopa fría. Me gusta ponerle de ese queso. Y que no falte. Ya nada más le quedaba una cerveza ahí a mi esposo. Luego a veces compra y ahí las tiene y ahí ya nada más le quedaba una. A mí no me gusta la cerveza. No me gusta, se me hace muy amarga. Y ahí mi hijo ya me había lavado ese y ya nada más lo andaba yo secando. Porque ese sí me lo lavó. Y el trapito lo enjuago y lo enjuago y lo enjuago para que vaya todo bien desinfectado, amigos. Si es de que como ven, ya ven que mi refri es muy chiquito. No, pero pues así. Les digo que el otro estaba más chiquito y ya siquiera me caen más cosas. De hecho este fin de semana, pues ya ven que no podemos salir. Pero voy a salir a comprar algo de fruta y verdura nada más. Pero mis hijos aquí se quedan. Nada más mi esposo me lleva en el coche. Yo no sé manejar, amigos. Me da mucho miedo. De una vez que tuvimos un accidente. Ya me entró mucho miedo y ya no quise agarrar el coche. Nos aventó un camión grande con un tipo trailer. Nos arrastró buen pedazo y ya de ahí quedé con miedo. Y ya no he querido agarrar el coche. Y ahí voy a limpiar arriba. Miren, ese jarrón me lo regaló mi cuñada. Y iba a comprar unas flores. Pero pues no, ahorita no, no puedo salir. Ya luego que pase todo esto, primeramente Dios, voy a ir a comprar flores. Para ponerle flores a mi jarrón que está bien bonito. Mientras ahí puse unos dulces. Pero ya se van terminando esos dulces. Miren, se miraría bien bonito con unas flores. Pero ya luego estaré haciendo eso. Y ahora que pase todo esto con la ayuda de Dios. Y ahora voy con esa parte. Ahí tenía una nieve de guayaba, carne para hamburguesa. Nieve. Mi hijo, luego de repente le quedan cosas bailan. Y ahí tenía verdura congelada. Luego yo cozo papas, zanahoria. Y las congelo. Y luego ya cuando las ocupo, pues ya nomás las saco de ahí. Las descongelo. Y ahí le vuelvo a poner vinagre, cloro y... Esa tiene vinagre, cloro y jabón. Casi siempre es con puro vinagre. Pero les digo que ahorita sí le puse muchito cloro. Ya limpio bien ahí. Si se digan, pues no tengo carnes. No. Casi yo siempre voy así. Por ejemplo, si quiero hacer carne o algo, pues voy a la carnicería. Hay veces que sí tengo una o dos charolas, pero no. Ahorita sí voy a tener... Les digo que voy a ir a comprar fruta y verdura. Y pues ya voy a hacer mi menú de la... Mínimo, pues de unas dos semanas. Para no salir seguido y... Porque pues no hay dinero para arrimar mucho. Pero siquiera de unas dos semanas para tener ahí... Para... Cuando quiera hacer ya de comer, pues ya nada más la saco de ahí a descongelar. Yo seguía baile y baile. Mi hija tenía una música bien movida y luego yo le decía, ponme otra más movida. Y ahí me hacían caso. Y luego me dicen, ay hijos, han de decir que su mamá está loca. A mí no me da pena. Miren. A mí no me da pena nada. Yo siempre he sido así. No es porque esté aquí en cámara. Yo me encanta ser así, alegre. Yo no digo que no, ¿verdad? A veces tengo problemas y todo, pero... Pues siempre trato de traer una sonrisa. Miren. ¿Eh? No, hombre. Ahí me faltaba nomás para agarrar a quien bailara conmigo. Pero el... Mi hijo andaba ya lavando trastes. O ya había terminado. No sé dónde andaba y ya mi hija pues andaba terminando de barrer. Miren. ¿Eh? Porque a mí me tocó lavar el refrigerador y trapear. A mi hijo. Ya quedó bien limpio, miren. A mi hijo la cocina. A mi hija barrer y sacudir. Miren. No, y ahí andaba mi hija. Y vente. Vente a bailar. Y aquí ya me despido, amigas. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!